Y ese es el último bloque de Mujer y Poder, esos programas que sin la mejor, sin la menor duda, necesitamos por lo menos otra hora para seguir comentando de los temas. Andrés Manuel, a quien acusan de ser mesiánico, Andrés Manuel, el que señala los pecados de los demás, Andrés Manuel, el limpio Andrés Manuel, el que no tiene nada por lo que se le juzgue. Dígame por favor cada uno de ellos. Yo te puedo decir. Dígame cada uno de ustedes cuál es la, qué es lo que opinan. La percepción, claro. A mí me cae muy bien, se me suena un hombre inteligente. ¿Qué te puedo decir? Yo te puedo decir que yo conozco a un Andrés Manuel fuerte, con grandes ideales, con grandes compromisos, con, en serio, con un gran proyecto de nación y con un gran amor a México. Es un hombre, es un ser humano, sí. Pero que te puedo decir que esa figura que ha crecido tanto, tú lo dijiste, tiene dos factores para mí. Una, el hartazgo que existe entre la ciudadanía y el liderazgo que él tiene y que se ha forjado por muchos años. Creo que estas dos particularidades lo hacen crecer enormemente y es de los pocos, de los pocos políticos que tiene la credibilidad hoy en día. Sí, yo creo que si ha seguido el caminar de Andrés, él desde, desde, desde joven ha sido, este, ha tratado de seguir una línea, ¿no? Y es la línea que ha mantenido. Entonces, yo creo que si él tuviera cosas que, de la seguridad de que no dudarían en sacarlo y destrozarlo. Entonces, este, yo creo que él lleva una línea, lleva un seguimiento. Nosotros, este, yo soy orgánica y yo estoy con él desde el, desde el desafuero y este, y me ha tocado seguir, ¿no? ¿De la verdad? Sí, no, 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 yo independiente. De independiente. En el PRI no. Yo, yo lo, yo cuento cómo conocí a Andrés porque soy una persona que nunca había militado en un partido. Yo veo un programa de televisión donde nos siguen todo un día que se para a las seis de la mañana, que ya iba en un suro viejito, que yo dije, ay, no, esa fue la pose para la televisión. Yo no, soy una persona que no creía en los políticos, ¿no? Que, que tú pudiera tener una vida así. Entonces, ahora, ahora es, este, así es. Ahora, yo al seguir los pasos, ¿no? De, este, de, de él, o sea, fui viendo la trayectoria, fue una persona que, este, con la que siento que sí me identifico. Es muy difícil poder platicar con él, poder entablar una, este, una plática larga con él, este, y eso de cuántos años que ven, venimos con, este, acompañándolo. Por eso nosotros nos recibimos línea de él, de que nos diga, oye, esto, sí, esto, no. Por favor, me he hecho bien. Sí, imagínense, ¿no? Pues, cómo me sentiría yo, ¿no? El que me hablara para darme. ¿Pero lo haría? Este, no, 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 si, este, una de las cosas que nos permiten aquí es que podamos hacer lo que a nuestro criterio consideramos. Nosotros, como fracción, lo que sí hacemos es que socializamos los temas. Los ocho decidimos, fíjate que, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué? Y entonces enriquecemos, ¿no? Pero, este, no, nadie nos da línea y es una de las cosas que a mí por eso me hace estar aquí y voy a seguir aquí porque, este, llevamos esa línea, porque tratamos de llevar, este, todo lo que creemos que debe ser y si en algún momento esto se rompe, que ya no sea así, ten la seguridad de que, si ya no, ideológicamente, ya no me siento contenta, yo sí me salgo. Andrés Manuel. Andrés Manuel para mí representa un hombre congruente, un gran liderazgo en todo el país, no conozco un político en ese momento con la calidad moral para poder señalar, juzgar los errores del gobierno actual y que no le saquen nada en lo particular. Por eso tratan de golpearlo con gente cercana o no muy cercana para tratar de manchar su imagen. Lo seguimos porque creemos firmemente en que, a como se encuentra el país en una situación lamentable, en todos los sentidos, sí hace falta una buena sacudida. Y no se trata de generar un proyecto de ganar por ganar. Como decías hace un rato, de que probablemente el PRI y el PAN, con tal de compartir y seguir en el poder, se unan. Morena no. Morena quiere ganar bien y empezar a construir un nuevo proyecto de nación que tanto le hace falta al país. Por eso estamos en ese partido. Y yo creo que en el 2018 nos va a ir muy bien, en Oaxaca nos va a ir muy bien, pero más allá de intereses personales que todos los tenemos, tampoco lo vamos a negar, que quisiéramos seguir construyendo en esta carrera política. Más allá de esos intereses personales está el proyecto de nación que representa él. Bien, ahora sí ya en este muy poco la pregunta nos queda. La violencia contra la mujer, que les afecta por supuesto a los hombres y que nos afecta a todo Oaxaca. ¿Cómo considera ILA que estamos en la materia y si hay estrategias para combatirla? Y Marichu, que me digas también rápidamente, después de que nos responda ILA, acerca de por qué se pide la alerta. ¿Cómo estamos en este momento en el estado con índices realmente alarmantes en el tema de feminicidio? Que hoy no lo quieren reconocer el tema de la fiscalía, porque acreditar precisamente el feminicidio es para ellos complicado, sin embargo creo que la sociedad civil está muy consciente de los elementos que ya reúnen para tipificar un feminicidio. Hoy consideramos que ya es urgente que haya una declaratoria de violencia de género. Se habla de que se tiene que modificar el tipo penal, porque hay muchos elementos objetivos. No sé si esa discusión, primero, no sé si ya se hayan acercado a ustedes, porque si no son declaraciones que nada más nos dan a los medios y que se van a quedar ahí en declaraciones. Tienen que acercarse. Qué bueno que lo tocas, Nadia. Estamos muy abiertos precisamente a caminar con la sociedad civil. Sin embargo, te puedo asegurar que hasta el momento no hay un acercamiento. Hemos estado en tribuna empujando el tema por la importancia que implica. Sin embargo, no hay una sola propuesta. Sí hay una propuesta que estamos trabajando y que en breve la vamos a presentar. El tema del código penal, incluso lo comentaba con la fracción, que es importante hacer un código penal ya nuevo, que realmente nos garantice ya a los ciudadanos, a las ciudadanas, porque el que tenemos hoy está muy parchado. Está muy parchado. Podría haber la posibilidad, no me quiero adelantar, pero creo que dado las circunstancias, se puede hablar a futuro de una abrogación. Pero sí, y nada más quiero concluir con esto, de que hoy por hoy es urgente, ya la verdad, el tema de alertar a la población de lo que está pasando. Si hay feminicidios, que no se tipifiquen por lo que tú comentas, porque es difícil de acreditar, es complicado de acreditar. Pero a mí me extraña, porque si bien la vicefiscal dijo que sí ha pasado el criterio del juez y que los jueces no están juzgando con perspectiva de género, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, dijo que no, que el tribunal y que los jueces están haciendo un trabajo perfectamente y que es un asunto del sistema anterior y no de... No, la línea de investigación tiene que ir enfocada a feminicidios, de ahí que vayas descartando a que pueda terminar en un homicidio, pero creo que la primera tipificación tiene que ser en feminicidio, ¿sí? Porque creo... Supone que la vicefiscalía... Debe, debe manejarlo, pero ¿qué pasa aquí? Yo creo que aquí hay un tema muy importante que es la capacitación, ¿sí? La capacitación a todos los jueces, la capacitación que nos permita avanzar más rápido en este tema. Y la sensibilización, porque si estamos en un sistema machista, todavía sigue diciendo, la mataron, la violaron, mira cómo iba vestida, ¿no? Así es, fíjate que este asunto, nosotros el 30 de mayo hicimos un exhorto, sin ponernos de acuerdo, la compañera y yo, el mismo día, este, tocamos el tema del exhorto, solicitando, este, que se active la alerta, ¿no? De género. El 7 de junio nosotros, este, presentamos un amparo, porque ya que han hecho caso omiso y nos rechazan el amparo y el juez dice que como mujer, que yo no tengo el interés jurídico, pero yo soy una mujer, o sea, yo sí tengo ese interés de que se active, que se solicite. Le pido al defensor de oficio, del defensor de derechos humanos, que este, que solicite la activación. Esto y el 7 de. ¿Esperante que usted llegue agredida ahí? Sí, exactamente. No, o como decía el fiscal, que no estamos como en Ciudad Juárez. Bueno, estamos esperando que haya miles de mujeres para que se active la alerta, ¿no? Yo creo que es precisamente eso, no querer llegar a hacer eso, sino que ahorita que son 63 muertes, se puede activar. Entonces nosotros el día de antier hicimos una solicitud ya de manera personal, el defensor de derechos humanos, para que se pueda realizar esto. No es posible que este, que digan que no existe feminicidio. Entonces, ¿qué son esas 63 muertes? Claro, tristemente se nos acabó el programa, y este tema a nos, nos interesa muchísimo, estoy segura que también a usted. Sin la menor duda, en los próximos días, las voy a volver a invitar exclusivamente para que hablemos de violencia de género, este artículo que salió también, denostativo de las mujeres, de las Barbies del Congreso, cómo nos siguen viendo a las mujeres, cómo nos ciencias, a partir de cómo nos vestimos, y por qué a los señores, perdón, porque a los señores no les hacen lo mismo, les agradezco muchísimo. No, diputado, diputado contrario. Gracias, Nadia, gracias por el espacio. Pero sobre todo a usted, este programa es usted, la ciudadanía no tiene por qué pedirles la graciosa complacencia a los políticos de que actúen bien, nosotros tenemos que asumir el poder, y si es por la fuerza, pues eventualmente así tendrá que ser. Muchísimas gracias, esto fue mi crédito.